Oración para iniciar el día. Oración a la Sagrada Familia. Señor Jesús, que viviste en familia con María y José, hoy quiero pedirte por mi familia para que te hagas presente en ella y seas su Señor y Salvador. Bendice a mis seres queridos con tu poder infinito. Protégelos de todo mal y de todo peligro. No permitas que nada ni nadie les haga daño y dale salud en el cuerpo y en el alma. Sagrada Familia, les ruego de todo corazón que protejan y acompañen en este día a mi familia. Sean la luz y guía que los lleve con bien de regreso a casa. Permitan que volvamos a reunirnos al llegar la noche y que podamos compartir la grandeza de Dios por permitirnos estar un día más juntos. Amén.